Amigos, buenas tardes. Nosotros nos encontramos acá con los compañeros. El día de hoy vamos a ir a visitar un caso nuevo que se abocaron a ayer. Nos pidieron que queramos visitarlos y vamos a ir. Vamos a llevar una bolsa de vidrio de esta familia. Ya en un momento ustedes van a saber de quién se trata. Y acá estamos esperando a los demás compañeros que van a aparecer y si no vamos a apoyar nosotros. Y acá ya hemos visto los líderes para podértelos llevar y vamos a ir a conocer este caso. Esperamos también que las personas puedan apoyarnos en lo que esta familia vaya a pedir o lo que necesite. Porque realmente no sabemos nada de ellos y bueno, vamos a ir a ver qué nos dicen y en qué podemos poderlas apoyar a través de estos videos que siempre realizamos. A través de estos videos nos puedan apoyar. ¿Qué? Hola. ¿Qué? 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 Muy bien y hoy está enferma. a través de estos vídeos nos puedan apoyar si así es una lucha lo han hecho si así es un sacrificio y así no lo pude hacer no solo también ya mi tiempo ya me venció también se vence el tiempo no todo el tiempo está bueno pues lo más potente uno de 60 años nada más al 60 años para arriba ya no para qué sirve ya no hay fuerza ya no se le pasa el tiempo es un temporada ya después de los 60 para arriba ya no se dominan menos como a los 55 ya siento en el cuerpo ya no sirve y lo bueno creo que todo el mundo entero así es todos van por todo vamos por ese camino no vamos por ese camino nadie se va a caer con las fuerzas que tiene hay que tener pero yo pongo mucho por ejemplo los joven verdad que se cuido lo que recuerdo por todo el tiempo están nacidos y este es mejor dormir dormir es alimento del cuerpo pero hay personas pasan media no están andando en la calle no piensen que es un malo que se hacen por encima aquí hay muchos joven se muero yo suplico a este pelo agradezco que se vinieron por acá yo tenía más de 80 años ya voy a ser como 7 años para mis 100 años 7 años le faltan 93 años tienen cuantos años tienes ya voy a tener 100 ya va a tener 100 6 7 hay nada más me falta para 100 93 años tiene que yo lo permite que yo lo pida yo es mejor me voy antes lo que es sufrimiento para uno es sufrimiento pues bien usted es sufrimiento uno piensa alguna cosa quiere comprar ya no tiene un dinero jaja quiere un andar ya no se puede caminar usted no está enfermo mas usted no está enfermo ay que tiene usted ahorita ahorita por su cuenta y me golpeé del pie y tal vez solo el golpe me ha llevado que no puede parar10 pero está tomando medicamentos no está tomando medicamentos y ahora ya no quiere tomar medicina no ya no ya es de mal por mis nietos me regalaron vitaminas y siente lo mismo y lo mismo ya mucho me dice que se recupera tomando mucho vitaminas pero ya no es que el cuerpo ya se envía que esto se puede ya está llegando con pegamento ya no queda igual ya no queda igual ya el cuerpo ya se dominó ya no quiere alimento es bueno que lleguen a saber hombre así como está usted todo bien se puede cuidar todo bien todo bien es mejor dormir buena hora y comer algo que hace cuerpos del cuerpo verdad porque ya uno dice como estoy contando vamos a llegar a 60 y 50 y yo lo permita pero aquí hay muchos jóvenes se va muy temprano yo hay muchos jovencitos yo los abracé cuando nacieron chiquitillito muriendo su papá ella no está a mí me da lástima la lástima muy joven sepa pero a veces tienen la culpa anda en las calles a las horas de la noche que está en la calle la noche verdad es mejor reposar uno yo para mí lo malo más tarde que se duermen a las ocho a las nueve a dormir verdad pero toda la medianoche no piense que esta vez está eliminando se elimina si el sueño es el alimento del cuerpo es el alimento del cuerpo si es el alimento del cuerpo a dormir es un alimento natural del cuerpo si es alimento natural de por esa razón cuando quiero que quiere tomar cosas que se fortalece ya no porque el cuerpo ya se como que ya se más que todo se puso vieja podemos ir así verdad sí pues así es que puede que uno estuviera todo ya no puede que nosotros venimos verdad también este no venimos con las manos vacías porque como venimos a visitarlo yo lo agradezco por todo el corazón que dios ha enviado esos visitos que hay muchos años hay una biblia donde usted da la indicación tiene que ver visitación tiene que ver personas que colaboran en el combustible ya se cumplió pero es bueno saber conocer de la naturaleza usted sabe de la naturaleza de la vida que dios y por esa razón aunque uno come bastantes cosas no puedo vivir porque yo es así tiene un tiene el límite el tiempo que está aquí se va a un antiguamente lo agentes que se murió ese no se llama así no se llama así a reposar base cuerpo cuando va a venir el maestro el dueño de toda la universidad se levanta toda el alma de uno el espíritu si nosotros es un aire que tenía por dentro de la que si es un aire nuestra la comida no acaso no conoce un buen señores los conocí tiene mucho dinero ya no está yo les hizo falta nada pero ya no está y nosotros vamos a eliminar el dinero y lo aguardamos un poquito como le repite ya voy a tener mis ciengan mire usted por ello lo estoy recomendando que usted duérmase es cierta vez hay que hacer hay que una plática verdad pero que no pase de las nueve de la noche a dormir yo llevo las ocho y medio del verbo recibe recuperación del cuerpo de uno hay mucho que pensar de la naturaleza pero muchas personas no han llegado a ver él piensa que uno come bastante para que siga viviendo no una biblia una escritura dice el pan material al cuerpo ¿cuál es? el pan material es la comida que comemos y el pan espiritual es el que nos da vida porque es un espíritu que tenemos por dentro es un espíritu no hay otra cosa más ese espíritu que tenemos es poder hablar vivir uno al quitar ese espíritu que tenemos por dentro ese cuerpo se paralizó porque salió lo que tenemos por dentro mire qué maravilloso no hay llegas a ver señorita disculpa sí qué maravilloso no hay llegas a ver yo doy gracias a dios que doy gracias a dios a muchos señores me gusta mucho platicar con Ana porque yo fui joven de mi niñez de mi niñez trabajé con señores señores que tienen bastante dinero, tienen fin y me contaron ellos también y me mostraron que estoy contando pero ya se vuelve, tenemos el tiempo de muerte se termina el tiempo y por ello les digo en esa escritura que nos encontré y que nos enseñaron todos tenemos que ir a la tierra pero cuando viene el dueño de la universidad es que de todo ojo lo verás y son muy pocos que se van todo el mundo entero se va a quedar disminuido todo, alco, no todos llegamos a conocer ese es el viaje que está en usted